Enrique Fernández La asistencia a los entrenamientos, como habéis visto, está siendo muy alta. El lunes vinieron 48 personas a entrenar y hoy hemos tenido unas 40-42, no me he contado bien, lo cual está muy bien para las asistencias que normalmente solemos tener. Llevamos una media de 38 en la temporada y afrontamos este partido con mucha humildad y mucho respeto hacia el rival, que es lo que toca. Van a venir a ganarnos en su primer partido en casa y mucho cuidado y hasta el final. Sí, el Granada del año jugó un partido muy duro el fin de semana pasado contra Valencia Firebats y aún siendo el equipo que a priori es el más débil, puesto que es el que asciende, plantó cara con mucho honor enfrente a Valencia. ¿Cómo crees que va a plantear Granada este partido contra nosotros? Hombre, este año creo que todos los partidos van a ser difíciles, no va a haber ningún partido en el que nos podamos relajar lo más mínimo y lo van a afrontar con toda la intensidad y todas las ganas. Ganamos a Piones la semana pasada, somos un equipo de los más antiguos, de los que más nombre tienen, somos los osos de Rivas y van a intentar ganarnos y a dar absolutamente todo lo que tengan para que nos volvamos en el autobús tristes y puteados. Bueno, estoy seguro que no van a dar su brazo a torcer y van a plantar cara con un bonito partido. Esperemos ver un buen partido este sábado contra la Granada Lions. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí con Álvaro Guitián, web receiver de Osos Rivas. ¿Qué tal Álvaro? Muy bien. Bueno, ¿qué tal afrontáis el partido este fin de semana contra la Granada Lions? Hombre, pues la verdad que con muchas ganas. Lo de ganar a Pioners en su casa el primer partido es un chute de energía y nada, los entrenamientos están siendo estupendos y vamos con todas las ganas del mundo a arrasar. Sí, Granada Lions es el equipo que ha ascendido este año. Es, como cuando inventábamos antes con el head coach, el equipo a priori más débil. ¿Cómo crees que van a venir este fin de semana contra Osos? Hombre, supongo que tendrán una motivación especial. Querrán llevar muchísimos años sin jugar contra nosotros, querrán ir a tope y bueno, me parece lógico, pero ahí vamos a estar nosotros para evitarlo. Bueno, estoy seguro de que va a ser un gran partido el que vamos a poder ver este fin de semana en Granada. Muchas gracias Álvaro. Gracias a vosotros. Buenas.